Bueno, vamos a comenzar la clase de liado. Hoy vamos a ver el capítulo de fuerzas magnéticas. Bueno, en primer lugar tenemos que saber si así como existe el campo eléctrico, hay otro campo que se llama campo magnético. Seguramente ya alguna vez escucharon hablar del campo magnético. El campo magnético es algo similar al campo eléctrico, pero tiene un comportamiento diferente, pero también tiene la particularidad de que el campo magnético es un campo que también actúa sobre las cargas eléctricas. Realmente el campo eléctrico tiene una particularidad. Aparte de actuar sobre cargas eléctricas, también actúa sobre cuerpos que están magnetizados. El campo magnético es cómo se genera el campo magnético. Recién vamos a ver la semana que viene, porque en nuestro programa primero está el capítulo de fuerzas magnéticas y después viene el capítulo de campo magnético, o sea, de generación de campo magnético. Está un poco al revés a cómo estaba la parte de campo eléctrico, porque en campo eléctrico... Bueno, también sabe realmente cómo dimos en campo eléctrico, porque en campo eléctrico primero dimos fuerza eléctrica y después dimos campo eléctrico, ¿verdad? ¿Sí se acuerdan? La primera semana era fuerza eléctrica, que era la ley de Newton, ¿verdad? La siguiente semana fue campo eléctrico, ¿verdad? Acá lo mismo. Primero se ve la fuerza magnética y después vamos a ver el campo magnético, ¿verdad? Se hace de forma al revés. Los campos magnéticos, ¿cómo se producen así en forma general nomás? Se producen por cualquier carga eléctrica. O sea, una carga eléctrica que esté en movimiento. Si una carga se mueve, si una carga se mueve, esa carga va a generar un campo magnético. Eso vamos a ver bien la semana que viene, ¿verdad? Todavía no vamos a ver hoy. Bueno. Y también hay otra forma, ¿verdad? La otra forma es magnetizando a un cuerpo, ¿verdad? Que también vamos a ver toda la semana que viene. Acá nos dice que un campo magnético sin entrar todavía a definir cómo se genera el campo magnético es una región vacía del espacio. Lo de vacía realmente está de más, ¿verdad? Porque no importa que sea una vacía, ya que el campo magnético es independiente de que haya o no materia. Si una carga que se mueve en dicha dirección, si yo tengo una carga que se está moviendo dentro de un campo magnético entonces, esta carga va a experimentar una fuerza debido a este campo magnético. Acá hay que diferenciar dos conceptos. Uno, el campo magnético, al cual lo vamos a llamar B, se genera por el movimiento de las cargas. eso es una cosa. Y otra cosa es que B actúa sobre Q, o sea, sobre una carga de movimiento. Hay dos cuestiones que tendrán acá. El campo magnético se genera por una carga de movimiento, pero a su vez el campo magnético exerce una fuerza sobre las demás cargas que están en movimiento dentro del campo magnético. Así mismo como era el campo eléctrico, ¿verdad? El campo eléctrico, ¿por qué se genera? Por una carga electrostática. El campo eléctrico se genera por una carga electrostática. Y ese campo eléctrico genera una fuerza sobre las demás cargas que están dentro del campo, ¿verdad? Era que acá tenemos una carga, esto genera un campo eléctrico, ¿verdad? Y acá tengo otra carga, Q2, ¿verdad? Entonces, hay una fuerza relacionada entre Q1 y Q2, ¿verdad? Acá pasa lo mismo. Solamente que nosotros acá podríamos decir que esta fuerza era igual a E por Q, ¿verdad? Bueno, vamos a decir lo mismo. Acá hay un campo magnético B y ese campo magnético B va a generar una fuerza sobre F. Acá quedamos a ver cómo definimos eso. Ahora, lo importante es que acá va a haber una fuerza sobre Q si Q está en movimiento debido a B. ¿Cómo va a ser esa fuerza? Y vamos a ver. Esta fuerza todavía acá en esta disposición no dice cómo es así que vamos a ir más adelante. Lo único que ahora estamos diciendo es que sobre esta carga va a haber una fuerza debido al campo magnético. Después vamos a ver cómo calcular la fuerza. Pero lo importante ahora es saber que hay una fuerza que actúa. Además, tenemos el concepto similar al de líneas de campo magnético. que es similar al de líneas de campo eléctrico. Las líneas del campo magnético simbolizan o representan la dirección en la cual actúa el campo magnético en un determinado punto. En este punto las líneas son así. Por lo tanto, el campo magnético es así. el vector campo magnético. El campo magnético es un vector. Ahí está la flechita del vector. Entonces, es totalmente análogo al concepto del campo eléctrico. El campo eléctrico eran las líneas de campo eléctrico eran las líneas que tomaba el vector campo eléctrico en el espacio. Las líneas de campo magnético son de la misma manera la dirección del vector campo magnético en el espacio. Bueno, acá está la fórmula. La fuerza magnética que actúa sobre una carga es igual al producto vectorial del campo magnético que es un vector por la velocidad de la carga por la carga por el módulo de la carga. Esto no es un producto mixto porque si fuera ese producto mixto sería esto tiene que ser vector también. Entonces, esto es simplemente el producto vectorial por un escalar. No es un producto mixto por lo tanto el resultado es un vector. volviendo a esta imagen si yo me estoy moviendo si el campo magnético está en esta dirección y la carga se mueve con esta velocidad así yo tendría acá fuerza en módulo igual a Q por B por el ángulo que forman B y B. ¿Y cuál es el ángulo que forman B y B? El ángulo que forman B y B es 180 grados porque este se va hacia arriba y este viene hacia abajo. Entonces, acá tengo que meter si es no 180 si es no 180 es 0 por eso acá me dice que es 0. ¿Verdad? Si es que la fuerza si es que perdón si es que la velocidad y el campo magnético son paralelos entonces la fuerza magnética es 0. no hay fuerza magnética si es que B es paralelo a B. Primero, es importante que conocer si B es paralelo a B no hay fuerza magnética. Luego para este caso dice F hacia la página ¿Por qué dice F hacia la página? En ese caso acá ya hay un cierto ángulo ¿verdad? Acá hay un caso y acá hay otro caso ¿verdad? Acá le pones seno y acá le pones 0. Bueno, acá lo que carga es lo que cambia es el signo ¿verdad? Es Uy, este menopo Si yo quiero saber acá dice que es hacia afuera hacia la página ¿verdad? Hacia la página acá hay un cierto ángulo que es un ángulo así ¿verdad? Esta fórmula es un producto vectorial ¿Cómo es un producto vectorial? Para sacar el signo yo tengo que hacer tengo que usar la ley de la mano derecha ¿verdad? ¿Por qué tengo que usar la ley de la mano derecha? Tengo que usar la ley de la mano derecha porque si yo hago acá F igual a Q por D por seno del ángulo ¿verdad? Que no sé cuánto vale esto es en valor absoluto esta fórmula siempre que yo aplique para calcular el módulo es valor absoluto ¿verdad? Entonces yo tengo que saber el signo Ah, eso se usa en la regla de la mano derecha de esta manera se abre la mano en primer lugar hacia B y luego se cierra hacia B mayúscula y la dirección que toma el pulgar es la dirección de la fuerza magnética Bueno esa es la famosa ley de la mano derecha que se usa de igual de la misma manera para todos para todas las multiplexiones de todos los vectores del mundo ¿verdad? Siempre que ustedes usan un producto editorial tienen que ser de esta manera ¿verdad? Entonces acá por ejemplo es complicado ¿verdad? porque no puedo ser en 3D el ser el ser virtual pero vamos a mostrar vos primero tenés que abrir la mano hacia el primer vector siempre que hacen un producto vectorial ¿verdad? tienen que abrir la mano hacia el primer vector y cerrar hacia el segundo esa es la regla clásica de la mano la regla de la mano derecha ¿verdad? abrir hacia el primero y cerrar hacia el segundo y eso es donde queda el pulgar y eso es donde por ejemplo ¿cuál es el primer vector? y la fórmula era F igual a Q por B minúscula por B mayúscula el primer vector es F entonces mi mano tengo que abrir hacia B así ¿verdad? mi pulgar estaría ahí está ¿verdad? ahí está mano derecha ¿verdad? no sé si si prueban van a ver qué les coincide ¿verdad? y esto tienen que cerrar así y si cierran así ¿verdad? cierran hacia el segundo perdón esto van a cerrar hacia esto van a cerrar hacia abajo porque este viene así la dirección de B es hacia abajo entonces van a tener que cerrar hacia abajo si cierran hacia abajo el pulgar va a tener que dibujar hacia el otro lado ¿verdad? porque yo estaba dibujando al revés pueden poner así su mano ahora dibujé con tres dedos nomás como en los dibujitos así ¿verdad? ahí y ahí si pueden cerrar hacia abajo entonces le va a quedar así su mano con el pulgar así ¿verdad? entonces es entrante a la página el campo magnético es entrante a la página ¿verdad? si dibujamos acá en esto en un plano así el campo va a ser entrante a la página la fuerza magnética va a ser entrante a la página acá por ejemplo para este caso para el caso que está al lado si hacemos lo mismo vamos a tener que la velocidad ahora está hacia abajo entonces vamos a poner la mano así hacia abajo y vamos a cerrar hacia el lado del campo que sería este ¿verdad? el campo sería hacia abajo por lo tanto cuando yo cierro mi pulgar ahora va a quedar salienta la página ahora no sé si se entiende el dibujito ¿verdad? entonces ahí va a quedar el campo la fuerza magnética salienta la página y acá este es el mismo que este ¿verdad? entonces ¿por qué acá es hacia la página? porque acá la carga es negativa entonces va a cambiar mi signo del vector y va a ser de vuelta hacia adentro y así nomás se hace el sentido esto atiende mucho porque en el taller hubieron muchos que se equivocaron porque la carga era negativa y sería como si se hubiera positiva y le salió todo al revés entonces atiendan cuando es negativo cuando es negativo es todo al revés de lo que decimos pero se sigue cumpliendo todo ahora solamente que todo al revés para el caso de fuerzas magnéticas y fuerzas eléctricas ¿verdad? en el resto hay muchas cosas que si es negativo no importa porque es en valor absoluto ahora por ejemplo en la resistencia no importa porque es en valor absoluto la capacitación no importa porque es en valor absoluto por acá se importa porque no es en valor absoluto siempre que sea un vector importa cuando es en escalar no importa de manera sencilla ahí va bueno vamos a seguir y la otra forma de hacer el revés a la mano derecha está esta ¿verdad? que también seguramente conocen que es poner el dedo índice hacia el primer vector el dedo medio hacia el segundo y el pulgar da la dirección esa es la otra forma que también pueden hacer si les gusta a mí me gusta más este y además desde la computadora es más fácil mostrar este que este es más complicado bueno si yo tengo un conductor como acá el conductor ¿qué transporta? el conductor es un elemento que tiene cargas y que tiene cargas que se está moviendo o sea tiene cargas el cargas de otra forma el conductor tiene Q y tiene B entonces ¿qué tiene? tiene cargas en movimiento ¿verdad? como tiene cargas en movimiento ¿qué va a aparecer sobre sobre un conductor? y va a aparecer una cierta fuerza magnética va a aparecer una fuerza magnética sobre el conductor porque el que tiene tiene cargas y tiene velocidad entonces ¿qué va a pasar? va a haber una fuerza sobre ese conductor ¿cómo yo sé cuál va a ser la fuerza? y yo sé que fuerza es Q por B por B ¿verdad? ahora yo sé que intensidad de corriente es Q sobre T entonces digo Q es I por T ¿verdad? Q acá yo despejo y va a quedar I por T entonces acá yo puedo reemplazar F igual a Q que va a ser I por T por B por B pero tiempo por velocidad es espacio ¿verdad? este acá este es así tiempo por velocidad es espacio por lo tanto la fuerza magnética va a ser I por esto de acá que es espacio le llama L porque le llama L de longitud del del conductor L por B entonces esta misma fórmula que vimos recién que se cumple para para circuitos magnéticos para perdón para para fuerzas para fuerzas magnéticas podemos escribir así para el caso de un conductor ¿verdad? oh acá está más lindo ¿verdad? podemos escribir así para un conductor porque un conductor no es otra cosa que un elemento por el cual le cargas el movimiento entonces esta es la otra forma de escribir las fuerzas magnéticas ya deducido para un conductor para un segmento de longitud L y revuelve hay que hacer la regla de la mano derecha ¿verdad? ¿cómo hacemos la regla de la mano derecha? acá una forma más sencilla de hacer la regla de la mano derecha para el peso del conductor no hay problemas si hacemos el método anterior ¿verdad? mano hacia el primer vector y cerramos hacia el segundo ¿verdad? acá el primer vector es este y el campo magnético es así ¿verdad? entonces yo tendría que cerrar mi mano voy a cerrar algo así ¿verdad? voy a cerrar así mi mano así y tengo que cerrar hacia allá entonces el pulver va a quedar así y la mano va a quedar así ¿verdad? o sea que cierre hacia allá entonces esa es una forma la otra forma es como está acá ¿verdad? esto se usa solamente cuando tenemos un vector en forma lineal como en este caso ahora cuando tenemos una longitud la otra forma de hacer la regla de la mano derecha y para mí es la mejor para los casos así donde hay un conductor siempre que haya un conductor es mejor de esta forma es con la mano rodearle al vector al primero bueno no es lo mismo realmente este es lo mismo de lo que hice acá esto es lo de la mano sirve mejor para la parte de fuentes magnéticas acá realmente esto que saca es lo mismo ahora es esto nomás así y cerrar ¿verdad? y que así ahora esto es lo mismo que lo que está dibujado ahí ¿verdad? y F hacia arriba realmente es lo mismo acá es lo mismo sí es lo mismo sí bueno y esa es la otra forma ¿verdad? es calcular F sobre un conductor luego acá vamos a entrar simplemente en analogías entre el campo magnético y el campo eléctrico ¿verdad? si se acuerdan el flujo eléctrico era la integral de E por diferencial área ahora acá pasa lo mismo el flujo magnético es lo mismísimo es B por diferencial área y se cumplen todas las otras cuestiones que ya se cumplían en campo eléctrico ahora esto es B por coseno de fibra porque esto es esto era así en campo eléctrico producto escalar en campo magnético va a ser lo mismo ahora el campo magnético que va a ser este que está acá va a ser el producto vectorial de B por diferencial área acá nomás ya descompuso ya en el escalar acá abajo lo puso el flujo es B por diferencial área es lo mismo que B por diferencial área de forma escalar y es lo mismo que B por coseno de diferencial área y también se cumple básicamente esto se le dice ley de Gauss del magnetismo entonces la ley acá se cumple todo lo mismo que ya habíamos visto antes entonces ley de Gauss del magnetismo esto ya se cumplía en el anterior era que era que el campo eléctrico otra vez no se lo hubiera cerrada era así no bueno bueno esto entonces se repite todo esto si es nuevo bueno es consecuencia de lo anterior no si yo tengo una carga que se está moviendo y si el campo magnético es perpendicular si se acuerdan esto era un vector saliente a la pizarra y esto era un vector entrante a la pizarra ahora esto era de creo que eso ya se ha dado ya en analítica y se vaya al general lineal como representar vectores entrantes salientes a la pizarra el entrante es así verá porque supuestamente estás viendo ahí la punta que está saliendo verá y que al cortarle acá a la pizarra ves como un círculo redondo un punto y el saliente es perdón ya estoy haciendo al revés este es saliente este es entrantes ¿verdad? así tiene que ser ¿por qué? porque vos acá si tenés una flechita si es que venís y cortás acá con un plano que sería el plano de la pizarra ¿verdad? ¿cómo vas a ver eso? si miras así vas a ver como un puntito rodeado de un círculo ahora ahí ahora y si miras hacia atrás supuestamente ahora vas a ver algo así ahora si cortas ahí vas a ver así no importa lo importante es que el puntito es saliente y la cruz es entrante si hay una X es porque entrante como en este caso estos son entrantes bueno si esto se mueve si hay una carga que se está moviendo con una cierta velocidad así dentro de un campo magnético este campo magnético va a generar una fuerza magnética ahora que va a ser igual a Q por B por seno de 90 que es 1 ahora si es que son perpendiculares si es que esto está en el plano perpendicular al pizarrón y esto está en el plano del pizarrón si B está en el plano del pizarrón y B mayúscula está en el plano perpendicular como en este caso ahí forma 90 entonces lo que va a pasar es esto que está acá me voy a dibujar un poquito mejor para que se entienda mejor voy a usar un mal dibujo lindo que se está ahí ahora para que dibujo atrás si las caras se están moviendo así como estamos viendo ahí y hay una fuerza magnética hay un campo magnético B que está acá que son estas cruces en celeste que son perpendiculares a la pizarra la fuerza magnética va a tener una dirección así va a estar en el plano y va a ser perpendicular a los dos vectores si se acuerdan el producto vectorial entre dos vectores es siempre perpendicular al plano que le contiene a los dos vectores en este caso el plano que le contiene a los dos vectores sería el plano x, z entonces en el plano y va a estar el producto vectorial entre dos vectores esta f como va a ser perpendicular a la dirección de la velocidad va a generar una aceleración centrípeta va a generar una aceleración centrípeta ¿por qué va a generar una aceleración centrípeta? y porque va a ser una fuerza que va a ser perpendicular a la trayectoria eso genera un desvío en la carga y como siempre 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 el campo magnético va a estar perpendicular al plano y la velocidad va a ser siempre en este plano en este plano lo que va a pasar es que la fuerza magnética siempre va a terminar siendo perpendicular a la velocidad porque siempre van a formar 90 grados v y v en todo momento van a formar 90 grados por más que esto esté girando por más que v esté girando siempre va a estar en el plano de la pizarra y como v es perpendicular al plano de la pizarra había un teorema que decía que todos todos los vectores que son perpendiculares a un plano son perpendiculares a los vectores que están contenidos en ese plano entonces acá necesariamente v va a ser siempre perpendicular a v entonces v la f siempre va a ser también perpendicular perpendicular a v a v minocula entonces f va a ser también siempre perpendicular a v minocula por lo tanto f va a tener esta dirección siempre 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 lo que va a pasar es llevar una fuerza centrípeta y eso va a hacer que las cargas se muevan en círculos con este radio con un radio igual a m v por q sobre v y de donde sale eso eso sale de que va a haber una fuerza centrípeta por lo tanto va a haber una aceleración centrípeta como fuerza es igual a masa por aceleración centrípeta la fuerza es igual a masa por velocidad al cuadrado sobre r acá f es u por b igual a m por b al cuadrado sobre r se elimina este con este y queda que r es igual y me faltó la b acá acá la b acá falta una b r va a ser igual a m por b sobre q por b y en valor absoluto ¿por qué? porque no puede ser acá esto es una escala entonces tiene ese valor absoluto acá y ahí está la fórmula ahora este es un caso ¿qué pasa si esto aparte de moverse en esta dirección que la velocidad aparte de moverse en el eje x tiene una componente en este eje que llamamos esto va a ser x y z no importa ahora acá por ejemplo le llamo x y z ahora en este caso ya lo he dibujado yo ahora no sé por qué digo otra vez y ya pongo el dibujito acá por ejemplo pasa lo mismo que estaba acá pero la velocidad va a tener una componente en el eje x acá la velocidad se está moviendo en el plano la carga se está moviendo en círculos en el plano y z acá está y acá está z por lo tanto se está moviendo acá en círculos pero si además tiene una componente en el eje x va a moverse en forma helicoidal ¿por qué? porque esa velocidad yo puedo descomponer en una velocidad que está en z y y otra velocidad que está en x la velocidad que está en x va a formar va a ser paralela la velocidad en x va a ser paralela a b por lo tanto si se acuerdan de acá no va a haber ninguna fuerza sobre esa componente no va a haber un cambio de velocidad por lo tanto en x porque es paralelo a b pero en z y es perpendicular a b y sería este plano que está acá esto sería como si fuese z y ahora voy a borrar todo esto y vamos a poner que este plano que está acá dibujado este plano es el plano de z vamos a poner que esto es así y acá es z y acá es i ahora para que coincida nomás con este dibujo que está acá donde acá es z y acá es i en z y se va a mover en círculos pero en el eje x se va a mover con velocidad constante entonces si la velocidad en x no es cero se va a mover con movimiento helicoidal ¿está bien? entonces pregunta clásica del examen es ¿cuáles son las formas posibles en las que se puede mover una carga dentro de un campo eléctrico dentro de un campo magnético perdón y hay tres formas la primera forma es que se mueva con velocidad constante o voy a combinarle con movimiento uniforme y rectilíneo ahora la segunda forma que se mueve en movimiento helicoidal y la tercera forma es que se mueve en forma y la tercera verdad que ya no me entré porque no me deja más ir abajo yo voy a borrar entonces y la tercera forma es que sea un movimiento circular ¿está bien? ¿se ha entendido hasta acá? bueno estas son las tres más que se pueden mover ¿es un movimiento dentro de un conductor o en general? no esto es un movimiento en el espacio de las cargas estamos hablando de unas cargas que se mueven en el espacio y en el espacio hay un campo magnético entonces esa carga en el espacio donde está el campo magnético se puede mover con movimiento uniforme y rectilíneo si es que la velocidad es paralela al campo magnético porque si la velocidad es paralela al campo magnético yo tengo la fórmula que fuerza magnética es Q por B o sea Q por B minúscula por B mayúscula como es producto vectorial si es que B es paralelo a B voy a tener este primer caso para Q si B es paralelo a B voy a tener el primer caso que va a ser un movimiento uniforme y rectilíneo si B es perpendicular a B voy a tener el tercer caso que va a ser un movimiento circular ¿por qué? porque la fuerza magnética va a ser perpendicular a B y va a generar un movimiento va a generar una fuerza centípeta y el segundo caso sería si B no es ni perpendicular ni paralelo si es un caso variable entre los dos ahora si es que B forma un ángulo con con si es que hay un ángulo ahora si es que no sé cómo se representan cuando B no es ni perpendicular ni paralelo creo que no hay ahora cuando B y B forman un ángulo para hacer un movimiento elico ideal ¿por qué? porque yo siempre voy a poder poder descomponer eso en dos componentes que sean perpendiculares a B y uno que sea paralelo ahora que sería este tercer caso donde yo tengo una componente si forma un ángulo cualquiera yo puedo descomponer eso ahora si es que acá esto es B y esto es B mayúscula voy a dibujar un poquito mejor si acá esto es B y acá esto es B mayúscula yo siempre B mayúscula puedo descomponer en un vector que sea que sea acá paralelo y en otro que sea acá perpendicular ¿verdad? y acá en un B perpendicular yo siempre puedo hacer eso y descomponer esta C ¿verdad? y que esto sea B entonces si es que no es ni perpendicular ni paralelo yo puedo descomponer en uno que sea paralelo sino en uno que sea perpendicular entonces se va a mover en un movimiento helicoidal donde la velocidad en el eje que es paralelo a B va a ser constante y en el en el plano que es perpendicular a B se va a mover con un movimiento circular como este dibujo que está acá ¿verdad? ¿cómo está acá? acá se mueve en esta dirección que es paralelo al campo magnético ¿verdad? acá el campo magnético se supone que está acá ¿verdad? que sería el mismo que está acá ¿verdad? el mismo que dibuja acá es el que está acá solamente que ya no se dibuja porque ya va a complicar mucho un campo magnético un campo magnético que es paralelo a X y ese campo magnético como es paralelo al eje X la velocidad en X va a ser constante Z y se va a mover en círculos como está acá se va a mover ahí en círculos y eso es un movimiento helicoidal no sé si se entendió ¿cómo? supongo no sé quién me consultó esto ¿se entendió? ahora sí por favor bueno gracias María bueno vamos a ir entonces con la siguiente página bueno esto que está acá ya para terminar la parte de teoría al menos de hoy ahora par de torsión el par de torsión esto que está acá es muy utilizado en la vida real esto es cómo funcionan los motores que usan corriente eléctrica ¿dónde tenemos motores que usan corriente eléctrica? en los aires acondicionados hay un motor que funciona corriente eléctrica corriente eléctrica después en los ventiladores hay un motor que usa corriente eléctrica en los bueno en todos lados todos los motores que no sean generalmente todo lo que necesites girar usa un motorcito generalmente usa corriente directa cuando es un motorcito chiquito o cuando es grande y es corriente alternada pero el funcionamiento es el mismo que está acá no cambia bueno después van a ver mejor el de corriente directa el de corriente alternada más adelante pero el concepto es lo mismo este es básicamente uno de los los motores son prácticamente lo que maneja nuestras vidas van a ver la semana que viene cuando vemos la parte de fuentes magnéticas como como es que la fuente magnética como por ejemplo funciona este tipo eso vamos a ver la semana que viene que es una tía muy divertida porque vamos a ver cómo es que del agua sacamos electricidad como es que por el hecho de que tenemos una represa esa represa el agua por la turbina y eso tendrá electricidad mágicamente eso vamos a ver la semana que viene pero este es un concepto bastante que va bastante de la mano con eso porque van a ver que el girar tiene mucho que ver pero este es un caso similar si yo tengo una bobina esto me llamo bobina bobina o espira como quieran vamos a llamarle bobina o espira a cualquier conductor cerrado esto no necesariamente va a ser así esto puede tener acá el conductor realmente va a tener esta forma porque no puede ser cerrado acá tiene que tener una acá tiene que estar separado acá tiene que venir un conductor y acá tiene que venir otro conductor para que se pueda cerrar esto es un conductor un conductor en forma de bobina puede ser así o puede ser así también eso no es problema puede ser circular también acá le digo cuadrado por cuestiones porque es más fácil de demostrar con cuadrado esta fórmula no más pero realmente no importa la forma puede ser triangular si quieren puede ser circular si quieren no importa la forma de esta bobina le pone cuadrado porque es más fácil de hacer con cuadrado porque la área es 4 es L al cuadrado y ya está simplemente por eso no es que tenga nada que ver bueno vamos a aplicar tenemos algo que se llama par de torsión que es lo que que es un par un momento torsor que se genera cuando yo tengo una bobina que está actuando en un lugar donde hay un campo magnético si acá hay un campo magnético y esto está girando acá no más justo dibuja en el momento en el cual bueno no dibujo así pero B dibujo así así que ahora si yo tengo acá un campo magnético B y tengo acá una espira que tiene acá su diferencial área la diferencial área es perpendicular al área hasta va a aparecer una fuerza F y esta fuerza F va a hacer que esta bobina gire ¿verdad? y esa fuerza ese momento torsor con el cual va a girar nuestra bobina va a ser igual a I por B por A por seno de fi va a ser igual a la corriente que circula por la bobina por el campo magnético por este campo magnético B por el ángulo por el área que va a ser esta área esta área que está acá por seno de fi y fi en este caso va a ser 90 ¿verdad? acá nomás dibujé justito para 90 pero este ángulo va a ser variable ¿verdad? no siempre va a ser 90 ¿verdad? este ángulo al comienzo va a ser 90 pero a medida que va girando esto porque acá se va a generar un momento torsor este ángulo va a ir cambiando ¿verdad? ese ángulo va a ir cambiando ahora ¿de dónde sale esa fórmula? y esa fórmula sale a decir que el momento torsor aquí es igual el momento torsor es igual a fuerza por distancia ¿verdad? ¿cuál distancia? esta distancia que está acá acá se va a generar una fuerza acá se va a generar una fuerza la corriente recuerden la corriente se mueve acá 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 es una corriente cerrada acá va a haber una fuerza acá va a haber una fuerza acá no va a haber fuerza ¿por qué en este tramo del conductor no va a haber fuerza? porque este tramo del conductor en este tramo del conductor la corriente se va a mover hacia arriba pero la fuerza magnética también es hacia arriba o sea acá el conductor y B son paralelos y si se acuerdan cuando son paralelos no hay fuerza magnética por lo tanto va a haber una fuerza sobre este conductor y sobre este conductor sobre el que está arriba y sobre el que está abajo sobre la derecha acá no va a haber fuerza magnética acá Fm va a ser cero y acá Fm va a ser cero ¿por qué? y porque estas porciones son paralelas a B si son paralelas a B no hay fuerza magnética entonces el momento torsor es igual al si yo tengo un momento generado por dos vectores que tienen sentidos opuestos pero tienen la misma dirección y actúan sobre líneas acciones diferentes el momento era F por D si se acuerdan el momento torsor era F por D ¿verdad? ahora F ustedes se acuerdan ¿verdad? saben que el momento torsor es esto realmente acá ya les escribo cómo escalar entonces así sería F así es realmente el momento torsor es F por D y esto es F por D por el ángulo que forma ¿verdad? ahora F aquí es igual F es igual a I por D por L por D por C no es fin y entonces aquí es igual esto ha salido de acá ahora esto es esta fórmula que ya habíamos reducido F es I por L por B entonces F es I por L por B en módulo bueno y después ¿qué tenemos? tenemos que L por D L es voy a borrar todo lo que está acá porque estoy insuciendo demasiado L es esta dimensión entonces y D es esto que está acá y ahí tenemos que L por D es A y ahí queda la fórmula que está acá arriba ahora esto yo acá estoy diciendo para un cuadrado ¿verdad? pero esta fórmula se cumple para cualquier elemento ¿verdad? no podía haber deducido también para una figura genérica así ¿verdad? pero ahí va a ser mucho más complicado pero se deduce con el cuadrado pero creanle al SIRS pero no lo digo yo lo dice el SIRS que se cumple para cualquier forma para cualquier figura genométrica siempre y cuando el campo magnético sea uniforme si el campo magnético no es uniforme ya no se cumple tampoco ¿verdad? bueno y eso siendo también un elemento que es esta T que se le llama o no esta T es la misma ¿verdad? pero esto también se puede escribir como de esta manera es como un elemento que se llama mu que es momento magnético por v que también se puede escribir así ahora y momento magnético sería i por a por seno de fibra o sea i por a no más realmente porque este mu sería lo mismo que decir i por a y va a quedar lo que está acá arriba ahora y esto es la energía potencial que está ligada a este a este par que está girando ahora esto es muy importante porque así funcionan todos los motores generalmente así funcionan los motores eléctricos ahora se genera acá un campo magnético y ese campo magnético hace que esto gire y eso acá puede estar conectado ya sea esto puede estar así ahora acá esto está conectado a nuestro ventilador y que ahí gire el ventilador al girar acá al girar acá esta bobina ahora o los autos también funcionan así ahora en qué se mide el campo magnético jamás dijimos al comienzo estaba pero no no contamos el campo magnético se mide en Tesla el famoso Tesla que fue uno de los que más trabajó en esa área entonces mide en Tesla y un Tesla no es otra cosa que un Newton por amper por metro entonces si no se acuerdan pueden saber que con los campos magnéticos funcionan motores eléctricos y los motores eléctricos usan los autos Tesla ahora hacer ejercicios pero ya hablamos mucho bueno una combinación tengo el ejercicio de hoy ok un protón entra en un campo magnético de 1,5 Tesla un protón entra en un campo magnético de 1,5 Tesla con una velocidad de 2 por 10 a la 7 cada vez 2 por 10 a la 7 metros por segundo en un ángulo de 30 grados con la línea de campo cálcule la magnitud de la fuerza que actúa sobre el protón este es simplemente para aplicar las cosas ahora yo acá tengo un campo B y tengo un protón entonces 1,5 Tesla tengo un protón que se mueve acá con una cierta velocidad y forma un ángulo de 30 grados con las líneas de campo la magnitud de la fuerza que actúa sobre el protón va a ser fuerza magnética igual a Q por B por B la fuerza magnética va a ser igual a la carga que va a ser ¿cuál es la carga de un protón? y la carga de un protón era igual a la carga del electrón pero con signo positivo ahora va a ser 1,62 602 por 10 a la menos 19 por esta velocidad que va a ser 20 por 10 a la séptima por B que va a ser acá esto realmente hay que ir así ¿verdad? F o sea de acá yo voy a tener que esto va a ser F módulo igual a Q por B por B por seno de 5 ahora y acá esto va a ser esto va a ser 1,602 por la menos 19 por 20 por la séptima por seno de 30 y acá esto va a ser seno de 30 es 1,5 entonces va a ser 1,5 se ve con el 20 va a quedar ahí 10 y esto va a salir entonces faltó 1,5 por acá acá faltó 1,5 porque era era Q que era este era B que era este y era B que era 1,5 por seno de 30 que es 1,5 esto va a ser 1,6 por 1,5 sobre 19 menos 17 va a quedar entonces 2,4 por 10 a la menos 11 bueno 19 menos 7 12 por acá queda 20 que es 10 y le sumo 1 8 menos 19 11 y esta vez Newton la fuerza siempre es Newton siempre en honor a Sir Isaac o sea si la fuerza es Newton yo dije esto de ley de Newton ley de Kohl no es el de campo eléctico eso porque es ley de Newton y esta es la fuerza magnética así nomás se calcula generalmente en el sitio de esto tampoco nada sale de fuerzas así tan sencillas pero para saber la fórmula para saber usar la fórmula no hay ninguna duda bueno creo que este se ha entendido bastante yo voy a hacer entonces otro vamos a ver ya a rojo sangre porque el rojo es más llamativo creo ahora para mí el rojo es más llamativo pero si estoy grabando esta clase creo que sí pero después cuando se ha ido roto no sé si se quedó grabando si está grabando bueno el siguiente la fuerza que actúa sobre cada elemento del alambre que se muestra en la figura B igual a 0.5 tesla y supongo que la corriente en el alambre es de 5 amperes acá tenemos una intensidad de corriente que se mueve del tramo AB luego pasa al tramo BC luego del tramo CD y luego DE y tiene el ejercicio de calcular la fuerza que actúa sobre cada uno de los trámites la fuerza que actúa sobre AB va a ser igual a I no es vector este I por B por L ¿verdad? así era el orden y L por B siempre la B va al final ¿verdad? ¿verdad? siempre la B al final ¿verdad? bueno las fórmulas son F igual a Q por B por B o F igual a I por L por B ¿verdad? porque la B siempre va como segundo elemento ¿eso por qué es importante? y por saber el signo ¿verdad? porque por el signo es importante saber en qué lugar va a B la fuerza entonces va a ser I por L por B porque uso esta fórmula y porque mi dato es I no es Q entonces depende de cuál sea el dato ahora si el dato es I usan esta fórmula si el dato es Q usan la otra fórmula ¿verdad? acá para el primer tramo voy a escribir que F AB puede ser igual a I que es 5 por L que no me da el tramo cuánto mide voy a poner desde acá LAB nomás por B que va a ser 0,15 por seno de 0 y esto me da 0 ¿verdad? porque el ángulo el seno de 0 es 0 luego para el tramo BC y escribir la vuelta I por LBC por B así ¿verdad? entonces acá voy a tener que F BC va a ser igual a I que es 5 por la longitud de B que es 0,16 ¿verdad? porque es 16 centímetros acá por B que es 0,15 por el ángulo que forman B y el conductor el conductor ahora en el conductor la velocidad acá ven si no ven acá está una flechita que indica que la corriente es hacia arriba por lo tanto este ángulo es 90 entonces acá voy a hacer por seno de 90 que es 1 seno de 90 y esto va a 5 por 0,16 por 0,15 por seno de 90 que es 0,12 N ahora ahí está luego voy a hacer para el tramo FCD para el tramo FCD voy a escribir de vuelta I por LCD acá está el vector por B esto sin la flechita ahora acá es sin flechita porque ya es el módulo FCD va a ser igual a I que es 5 por LCD que va a ser esta longitud desde acá hasta acá que va a ser 0,20 por el ángulo que forman CD y el cambio magnético el ángulo que forman acá va a ser este ángulo acá eso es lo que tienen que atender cuál es el ángulo que se está formando en este caso va a ser este ángulo que está acá y este ángulo que está ahí va a ser igual a no va a ser 35 va a ser 90 menos 35 porque si este ángulo es 35 este va a ser 90 siempre el ángulo que forman B y I en este caso el ángulo que forman L y B en este caso L es así porque la corriente le diga que acá nos queda hacia abajo por lo tanto va a ser este ángulo y este ángulo va a ser 90 menos 35 que es que es 55 entonces va a ser por seno de 55 igual a esto va a salir 5 por 0,20 por seno de 55 va a salir 0,82 y otra y finalmente F F era 1 aquí era 1 que está acá este era otro este era otro finalmente para F DE nuevamente voy a escribir que I por L por L PE por D ¿verdad? pero acá nuevamente el ángulo que van a formar va a ser ¿verdad? 5 por L DE por 0,15 por seno de 0 ¿verdad? va a ser 0 entonces nuevamente va a ser 0 ahora porque acá D y B que es paralelo al eje X y D que es paralelo al eje X van a formar 0 grados por lo tanto el cambio eléctrico va a ser 0 está bien a ver si voy a mensaje yo que fue que eso no voy a revisar un ratito después te faltó la magnitud del campo en FCD este era FCD acá está FCD 0,82 N o no sé si me confundí ahora acá el primer tramo era AD que era 0 el segundo que era BC que era 0,12 el tercero que era CD que es 0,82 y el cuarto que es DE que es 0 creo que está todo si no me equivoco ahora acá el primero está AB profe creo que te hice por el 0,15 ah ya 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 tenés razón acá era por 0,15 sí ahí esto tiene que ser menos 2 esto tiene que ser 0,82 por 0,15 0,12 nomás también justito salió igual cierto salía igual en las dos muchas gracias por avisarme desde 0,12 también salió igual salió ahí está muchas gracias bueno quiero tener ninguna duda sobre este ¿verdad? vamos a ver este ahora un alambre semicircular cuelga en el campo gravitacional de la tierra sujeto a dos resortes ligeros conectados a la parte superior del circuito la porción superior del circuito está fija el alambre semicircular inferior tiene una masa de 10 gramos y un diámetro de 5 centímetros los resortes se estiran 0,5 centímetros por el peso del alambre y el circuito presenta una asistencia de 12 ohm cuando el campo magnético se encuentra operando hacia el exterior de la página los resortes se estiran 0,3 centímetros adicionales ¿cuál es la magnitud de B? ¿qué tenemos acá? tenemos un alambre semicircular esta porción del alambre está ahí ahora está sujeta por dos resortes acá está un resort acá está un resort ligeroso más acero más acero porque es un resort ligeroso esta porción superior está fija acá está esto está fijo acá esto que no se mueve esta parte de abajo tiene una masa de 10 gramos vamos a ver que está colgando de acá una masa de 10 gramos y estos resortes están aguantando estos 10 gramos tiene un diámetro de 5 centímetros los resortes se estiran 0,5 centímetros por el peso del alambre esto de acá se estira al comienzo 0,5 pero después cuando esto está operando se estiran 0,3 centímetros más o sea en total se estiran 0,8 centímetros ¿por qué se van a estirar más? porque una vez que acá circule corriente acá va a aparecer una fuerza magnética eso va a hacer que se estire más si acá esto no está circulando acá no hay corriente si no hay corriente no hay fuerza magnética por más que haya campo magnético la fórmula era L por B si no hay I no hay F entonces al comienzo se estira al comienzo al comienzo se estira solamente por la fuerza gravitatoria ahora y luego se estira por la fuerza gravitatoria y a su vez la fuerza magnética simplemente eso es lo que pasa al comienzo se estira por la fuerza gravitacional 0,5 centímetros y luego se estira por la fuerza gravitatoria y la fuerza magnética 0,8 centímetros ya tenemos un ahí ya tenemos ya como resolver el ejercicio básicamente ¿verdad? pero la condición del problema para resolver el ejercicio ya está ¿está bien? bueno ¿qué ahorra? voy a poner el vuelto acá para que me entre todo eso es lo que pasa básicamente al comienzo solamente actúa la gravedad por lo tanto se estira 0,0,0,0,5 debido a la gravedad y luego se estira por la gravedad y por la fuerza magnética cuando ya funciona esta fuega que está acá de 24 voltios primer paso para resolver el ejercicio es saber cuál es la corriente que está ahí ¿verdad? bueno o lo más sencillo ¿verdad? para que complicar vamos primeramente vamos por partes vamos acá primero primero al comienzo se estira 0,5 centímetros ¿qué puedo saber entonces? puedo saber la K de estos resortes ¿cómo yo puedo saber la K de esos resortes? y si se acuerdan la fuerza en un resorte es igual a es igual a a ver ¿dónde estaba eso? era igual a K por X la fuerza en el resorte no sé pero es debido a esta masa entonces entonces la fuerza del resorte dos veces la fuerza del resorte tiene que ser igual a la masa por la gravedad ¿verdad? ¿por qué dos veces? porque hay dos resortes ¿verdad? que hay un resorte y hay un resorte que hace una fuerza hacia arriba esto hace una fuerza hacia arriba pero si hago el DSL de esto si hago el DSL ¿verdad? va a ser así masa por la edad fuerza del resorte fuerza del resorte ¿verdad? esto es una S entonces yo voy a arreglar esto ¿verdad? entonces acá voy a tener que Mg sobre 2 va a ser igual a K por X entonces K va a ser igual a Mg sobre 2X entonces K va a ser igual a la masa que era 0,10 gramos ahora 0,10 gramos sería 0,01 por 9,8 dividido 2 este que le traerá a esta de verdad una acá vamos a ver que esta de la X ¿verdad? por 0,5 que sería 0,005 ¿verdad? entonces K va a ser igual a 0,101 por 9,8 por 2 por 0,05 que va a ser igual a 9,8 y K que se medía aquí en K que se medía se medía en Newton por centímetro ahora Newton por metro que era la K es que Newton por metro se medía porque yo tengo que multiplicar por una distancia para tener la fuerza ahora ya tengo la K del resorte la constante de elasticidad era así llamada ¿verdad? constante de elasticidad del resorte bueno ahí ya tengo ya el caso inicial después ¿qué pasa? cuando este elemento comienza a funcionar acá va a circular una corriente eléctrica ¿verdad? ¿qué va a hacer? esa corriente eléctrica va a pasar por un cabo magnético y cuando esa corriente eléctrica pase a través de un cabo magnético que eso va a generar fuerza magnética ¿verdad? va a aparecer una fuerza magnética que va a estirar más de vuelta en los resorte ¿verdad? esto era para cuando todo esto que hicimos es cuando no actúa o cuando no hay no hay I ahora cuando no hay I pasa esto cuando hay I voy a cambiar de color para representar que estoy haciendo algo nuevo cuando hay I o sea cuando acá circula una I va a circular siempre pasa cuando hay solamente una femla corriente pasa el negativo al positivo por lo tanto acá la corriente va a ser así y acá va a ser así así ¿verdad? y acá dice B O saliente a la pantalla cuando hay I cuando hay corriente pone corriente I va a ser lo siguiente primeramente tengo que saber cuánto vale I ¿verdad? I por la ley de Ohm va a ser B sobre R que va a ser igual a 24 sobre 12 que va a ser 2 Amperes ¿verdad? luego paso 1 ya sé que vale 2 Amperes mi intensidad corriente eléctrica luego ya tengo que calcular cuánto va a valer la fuerza que actúa ahora ¿cómo hago eso? acá si yo me pongo a analizar ¿qué está pasando? en este punto que está acá la intensidad de corriente es hacia abajo y el campo es saliente a la página por lo tanto si usan su regla de la mano derecha si ponen la mano hacia abajo y cierran hacia hacia afuera porque esto es saliente si cierran hacia afuera el pulgar les va a quedar así ¿verdad? si cierran esto se va a quedar así el pulgar por lo tanto hay una fuerza magnética así si repiten lo mismo para este punto para este punto que está acá van a poner su mano así y van a cerrar ¿hacia dónde? van a cerrar ahora hacia el mismo lado ¿verdad? pero ahora la fuerza magnética perdón 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 acá tienen que poner la mano así porque la corriente eléctrica cae hacia arriba en este punto entonces la mano así y cierran hacia afuera entonces el pulgar le va a quedar hacia acá ¿verdad? la cara así si ponen la mano primeramente hacia arriba cierran hacia afuera el pulgar le va a quedar así entonces acá la fuerza magnética va a ser así si toman un punto que está acá la corriente eléctrica va a ser así entonces van a poner la mano acá y van a cerrar hacia afuera de la pizarra o sea hacia ustedes ¿verdad? si están ahí o sea si están mirando ¿verdad? ustedes van a cerrar su mano hacia ustedes si cierran hacia ustedes el pulgar les va a quedar abajo ¿verdad? si cierran hacia ustedes con la mano derecha el pulgar les va a quedar hacia abajo entonces acá la fuerza magnética va a ser así en conclusión la fuerza magnética va a tener esta configuración ¿verdad? la fuerza magnética va a tener esta configuración cuando la fuerza magnética no tiene una sola dirección a lo largo del conductor como en este caso si ustedes quieren calcular la fuerza magnética total que actúa sobre este conductor desde A hasta B desde A hasta B si ustedes quieren saber cuál es la fuerza magnética no van a poder aplicar esta fórmula ¿por qué? y porque L I y B forman diferentes ángulos de F y M igual a I por L por B por seno de fi este ángulo es variable ¿verdad? cada porción tiene un ángulo diferente ¿verdad? entre la fuerza magnética y o sea el ángulo siempre es 90 este ángulo siempre es 90 siempre es perpendicular F a L lo que no es constante es esta dirección de la fuerza magnética ¿por qué? porque eso sí cambia ¿verdad? porque la fuerza magnética acá pueden ver que comienza así después hacia abajo después hacia la derecha o sea no es constante en el tiempo cuando pasa esto hay que hacer esta forma diferencial o sea hay que integrar ¿verdad? así mismo como en campo eléctrico en campo eléctrico cuando tenían una una forma rara de distribución de corriente tenían que integrar ¿verdad? acá va a ser lo mismo acá cuando tengan un conductor que no sea recto hay que integrar y la forma integral es simplemente hacer diferencial fuerza esta fórmula que estaba cerrando que vimos acá lo que está acá diferencial fuerza igual a I por D L por D o sea es acá hacer I por D L vectorial por D entonces en este caso ¿qué es lo que va a cambiar? en este caso lo que va a cambiar es que acá yo voy a siempre que yo hago esto yo tengo que descomponer en X y en Y el diferencial que estoy el diferencial que estoy tomando siempre hay que descomponer en X y en Y para poder integrar ¿verdad? ¿por qué y por qué? para poder integrar yo tengo que siempre 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 tengo que sumar elementos que están en un mismo eje ahora no puedo sumar elementos que están en los ejes diferentes y la integral es una suma de diferencial ¿cómo voy a hacer eso? por ejemplo diferencial fuerza en el eje I va a ser igual a en el eje X primero en el eje X va a ser igual a acá ¿cómo pueden ser ustedes? ustedes acá no diferencial X va a ser igual a I por B por el ángulo que forman los dos ya he escrito más I por B por el ángulo que forman B y L que va a ser 90 el ángulo que forman y L va a ser 90 siempre pero acá tengo que multiplicar por otro vector que va a ser coseno de phi ¿y qué va a ser phi? phi va a ser este ángulo que estoy tomando acá si yo estoy tomando este diferencial L entonces phi voy a llamarla este ángulo entonces la componente en X para esta fuerza magnética voy a analizar esa fuerza magnética para ese punto no más la fuerza magnética para este diferencial L va a tener una componente en X y una componente en Y ahora esto voy a poner acá fuerza magnética que va a tener una componente en X y una componente en X si yo quiero la componente en X y a este ángulo le estoy llamando phi la componente en X va a ser este ángulo es perpendicular a este ángulo y este ángulo es perpendicular a este por lo tanto esto de acá es phi no vamos a ser bien ustedes están mejor todavía que yo este ángulo de acá es acá que es tangente no no es perpendicular al radio o sea tangente a la circunferencia acá tengo la componente en X y acá tengo la componente en Y este lado es perpendicular a este lado y este lado es perpendicular a este lado por lo tanto este ángulo es este es perpendicular a este y este es perpendicular a este dos ángulos que son perpendicularmente que son perpendicular o sea si una recta es perpendicular a otra ¿cómo era esa historia? que si tenemos dos ángulos los cuales los lados son perpendiculares entre sí y los ángulos son iguales en este caso sería que este es perpendicular a este esta rayita es perpendicular a este y este es perpendicular a este por lo tanto este es igual a este o de manera más sencilla si es que no nos va a complicar tanto esto de acá es 90 menos y esto de acá es 90 entonces esto es fi también necesariamente ahí no metemos el mismo en teoría ¿verdad? se dan todos cuenta que este ángulo es igual a este ángulo ¿verdad? ¿por qué? porque esto de acá voy a hacer en otro colorcito porque este azul no ayuda mucho porque es puro luego y no me gusta bueno voy a hacer este punto acá tomo un vector que va a ser que puede integrar te voy a tomar un ángulo voy a tomar este ángulo y tomo este diferencial L ¿sale? esto ahí en ese punto va a aparecer una fuerza magnética va a ser perpendicular a la intensidad corriente ahora ahí yo me equivoqué esto está mal ahí lo que está en el problema de un comienzo luego este está acá ahora ahí tomo en este punto acá la intensidad corriente lo que es así por la fuerza magnética no va a ser esta dirección la fuerza magnética va a tener una dirección perpendicular a este y a este en este caso va a ser así la fuerza magnética la fuerza magnética va a ser paralela al radio esta va a ser la fuerza magnética ¿ven? esta va a ser la fuerza magnética este ángulo es phi esta fuerza magnética yo quiero descomponer en x y en y entonces es más sencillo porque este ángulo ya es x ya es phi ¿verdad? este ángulo es phi entonces ahí no hace falta ser nada raro porque ya es phi directamente ¿verdad? porque este es paralelo este y una recta de corta dos paralelas les corta con el mismo ángulo entonces ahí directamente ya es coseno de phi ¿verdad? y esto por diferencial l y esto realmente no no hace falta integrar porque ya sé que va a ser cero ¿por qué va a ser cero? ¿y por qué hace rato había dibujado así? esto es simétrico respecto al eje x respecto al eje y es simétrico ya voy a borrar de vuelta este y voy a pasar de vuelta a un verde ahora si se acuerdan hayamos dicho que el campo magnético era así si el campo perdón que la fuerza magnética era así si la fuerza magnética es así la fuerza magnética es simétrica respecto a este eje por lo tanto en x va a ser cero directamente ¿verdad? pueden resolver la integral y le va a salir cero de vuelta pero vamos a hacer la siguiente parte ¿dónde no va a ser cero? y en y no va a ser cero ahora miren que ya me quedé sin no voy a duplicar este en x va a ser cero va a ser cero por la simetría pero en y no entonces si no me crean si no me crean esta integral tienen que resolver y le va a salir cero ahora esta integral ustedes integran esto y le va a salir cero ahora si no me pueden demandar si no sale cero la parte que me interesa es diferencial de fuerza antiguo ahora que ese sí no es cero entonces decíamos calcular que va a ser la integral de i por b por seno de 90 y acá tomamos este ángulo acá entonces es el diferencial de fuerza ahora este es el radio este es diferencial de fuerza en x y este es el diferencial de fuerza en y entonces este ángulo era phi por lo tanto este ángulo es phi por lo tanto acá tengo que hacer por seno de phi por diferencial l ¿cómo relaciono el diferencial l que es el diferencial longitud con el radio? y si se acuerdan en una circunferencia yo tengo que la longitud es igual al ángulo mío en radianes por la resistencia entonces el diferencial l va a ser igual a r por diferencial y por el radio quiere decir esto es r de radio r minuscule le da una por si no se da como r minuscule ahora así entonces diferencial fuerza en i va a ser igual a la integral de i por b por seno de 90 por seno de phi que va a ser seno de phi por diferencial l que va a ser r por diferencial y esto se puede integrar estoy tomando así mi ángulo por lo tanto voy a integrar desde 0 hasta 90 voy a multiplicar por 2 ¿por qué no? 0 a 180 y porque puedo también hacer 0 a 180 en mi caso no me va a salir 0 ahora por eso tienen que extender a veces si hacen seno bueno si hacían con seno si hacían seno de 0 a 180 eso iba a ser 0 ahora si esto reemplazaban por por si esto reemplazaban por phi por r la integral de coseno es seno y la integral de seno de 0 a 180 es 0 ahora porque este es 0 y este es seno en este caso la integral de seno va a ser coseno entonces no va a ser 0 entonces acá va a ser esto va a ser desde 0 hasta pi ahora 0 a 180 esto es pi ahora siempre cuando hacen esto tiene que ser en radianas ¿verdad? esto va a ser i por b por seno 90 que es 1 esto es 1 por seno de phi que es coseno de phi ¿verdad? la integral de seno es coseno de negativo pero no le hago caso al negativo porque en valor absoluto yo quiero esto siempre las integrales en valor absoluto ¿verdad? porque yo estoy calculando las componentes nomás por r y esto es de 0 hasta pi y esto es 2 i por b por r ¿está bien? porque es coseno de 0 de 0 coseno de pi es menos 1 perdón coseno de 0 es 1 y coseno de pi es menos 1 y menos 1 menos menos 1 es 2 ¿verdad? ¿puedes mantener en la película ahora diciendo ¿verdad? luego ya tengo ya la fuerza la fuerza la fuerza en i ¿verdad? tengo que hacer que fuerza magnética más fuerza en i no sé no sé ni qué me pide el ejercicio me pide cuánto vale b tengo ya todos los otros ahora tengo ya tengo ya todo fuerza magnética más fuerza de este tiene que ser k por 0,8 ¿verdad? ¿por qué? porque se extendía 5 centímetros al comienzo más 3 después o sea en total 0,8 por 2 ¿verdad? porque hay dos resuces y la fuerza magnética es 2i por b por r más fi que es fg fg que es la fuerza de la gravedad que ya teníamos hace rato que calculamos ya al comienzo no calculamos nunca había sido fg que es 0,01 por 9,8 igual a k por 0,8 por 2 casi ya calculamos que era 9,8 y también ya sabemos cuánto vale voy a poner el mapa y sabemos también que es 2 y salió 2 ¿verdad? y salió 2 y el radio es 0, la fuerza magnética es virtónoma porque si no me complico demasiado 2 y vr y 2 es 2 y intensidad de corriente era 2 v era no sabemos el radio es el diámetro sobre 2 el diámetro es 5 entonces va a ser 0,025 más 0,01 por 9,8 igual a 9,8 por 0,8 por 2 y este 2 ¿de dónde salió? este segundo 2 que no existe ahí no me hagan y ahí despejo v que según lo que yo que tengo resuelto v sale 0,58 textos y esta resulta el ejercicio ahora de manera rápida y directa lo que hicimos fue de manera rápida vamos a ver lo que hicimos al comienzo dijimos que se estiró 0,5 por la acción de la gravedad y después se estiró 0,8 cuando actúa la gravedad y la fuerza magnética al comienzo como calculamos K calculamos igualando la fuerza del resorte a la fuerza de la gravedad la fuerza del resorte actúa dos veces la fuerza de la gravedad actúa una vez y de acá despejamos el valor de K porque la fuerza del resorte es K por X despejamos acá K una vez que tenemos K pasamos a la segunda parte en la segunda parte la intensidad de corriente calculamos haciendo la ley de Ohm tenemos 2 Ampere luego la diferencia de la fuerza va a ser igual a L por B es lo que está acá descomponemos en X y en Y en X se hace 0 porque tenemos coseno de phi y la integral de coseno de seno seno de 0 a 180 es 0 acá sale 0 también por por la simetría vemos que es 0 luego lo componemos en Y en Y nos queda acá por seno esta componente que va a ser de F por seno de phi para integrar de L reemplazamos por phi por R entonces queda de L igual a R por diferencia de phi integramos de 0 hasta pi y nos queda el valor de la fuerza magnética luego fuerza magnética es más fuerte de gradar es K por 0.8 por 2 porque es dos resortes y se estira ahora 0.8 y acá ya despejamos B que era lo que quería el ejercicio bueno creo que se entendió hasta el largo de esta clase vamos a terminar rápidamente enseguida el siguiente ejercicio este es un clásico también si yo tengo una región tengo una región cuadrada y tiene vértices opuestos 0.5 y 1.5 entonces ¿eso qué significa? eso significa que esto de acá vale esto no más significa que si esto es si un vértice está en 0.0 y luego está en 1.5 lo único que quiere decir es que tenemos un cuadrado de lados 1.5 y 1.5 y 1.5 eso no más significa bueno exista un campo que es este campo que es no gravitacional o sea no es un campo de la gravedad no es por acá entra una partícula que tiene una velocidad 4 y tiene y ahora 4 kilómetros por segundo acá y sale por acá formando un ángulo eléctrico de 2.5 formando un ángulo de 36.87 acá forma un ángulo de 36.87 calcular el campo si suponiendo que sea un campo eléctrico o suponiendo que sea un campo magnético ahora acá nos asustan si fuese un campo eléctrico ¿qué es lo que pasa? el campo eléctrico actúa acá y hace que la carga se desvíe ahora viene acá esto ya es un movimiento parabólico y sale por arriba ahora si es que hay un campo eléctrico si el campo es un campo magnético no va a tener un movimiento parabólico va a tener un movimiento circular así ¿verdad? se va a mover así ¿por qué va a ser circular? y ¿por qué B va a ser perpendicular a este ¿verdad? porque este está en K y está en J dice luego en qué están y todo bueno no dice ¿verdad? pero tenía que al resolver vale y ya le estoy diciendo ahora por el primer caso el campo va a ser así el campo eléctrico y el campo magnético tiene que ser perpendicular a la página para que tenga un movimiento circular y salga por acá también ¿verdad? y eso nomás ahí quiero resolver de manera sencilla y directa para el primer caso esta clase ya hicieron yo lo voy para el primer parcial si no me equivoco solamente que este por lo menos ya saben hacer el segundo es lo que es nuevo para el primer caso ¿verdad? en X para el caso A eso no puse A yo tengo que saber en cuándo tiempo recorre esta distancia ¿verdad? esa distancia eso puede saber haciendo que sabiendo que espacio o que espacio es igual a velocidad por tiempo ¿verdad? entonces acá tengo que tiempo es igual a espacio sobre velocidad y espacio es 1,5 y velocidad es 4,000 metros por segundo entonces el tiempo en el cual hace este recorrido es de 1,5 sobre 4,000 que es 3,75 por 10 a la menos 4 y además yo sé que acá está mal resuelto porque acá yo puse 1,5 no más 1,5 metros ver ahí la velocidad era 4 kilómetros por segundo ¿verdad? ¿cuántos kilómetros? es 4,000 metros está bien y acá yo quiero saber cuánto se mueve en y o de manera más sencilla ahora si esto se mueve así yo puedo saber la velocidad en y después de ese tiempo ¿verdad? yo sé que velocidad es igual a aceleración por tiempo ¿verdad? y la aceleración en esta dirección sería velocidad en y velocidad en x es esto que está acá velocidad en x es constante porque el campo eléctrico es hacia arriba ¿cómo se queda hacia arriba? porque si no hacia arriba no va a poder salir por acá si es que entra acá y yo quiero que salga por acá el campo eléctrico tiene que ser en el extremo hacia arriba para que se desvíe y se vaya hacia arriba eso es parte de la interpretación del problema ¿verdad? porque si es que el campo no es así no hay forma de que esto se mueve y se vaya hacia arriba ¿verdad? la velocidad en y va a ser la aceleración en y por el tiempo y la aceleración en y es fuerza sobre masa ¿verdad? fuerza en y sobre masa que es por tiempo y la fuerza es el campo eléctrico por q sobre masa por tiempo entonces la velocidad en y va a ser igual a e que es no sé ¿verdad? que es lo que me pide el ejercicio e por q que es 4 por 1,6 por 10 a la menos 19 que son los números en ejercicio sobre la masa que es 2 por 10 a la menos 25 por el tiempo que es 3,75 por 10 a la menos 4 entonces la velocidad iba a ser igual a 4 por 1,6 por 10 a la menos 19 por 3,75 por 10 a la cuarta la menos 4 realmente va a caer a menos 4 la menos 4 sobre 2 por 10 a la menos 25 y entonces va a ser 1,200 es un lindo número al final 1,200 y ustedes saben ¿verdad? que y sobre bx es tangente de phi y eso es igual a tangente de 36,87 y eso es igual a 1,200 e sobre velocidad en x que era 4,000 y de acá sacamos que e vale y 2,5 ¿verdad? porque es 4 tangente de 36,87 por 4,000 sobre 1,200 acá sale diferente por acá veo que está mal resuelto aparentemente porque la unidad media creo que está mal salió todo eso multiplicado por 1,000 salió 2,5 nomás puse llora por 2,5 está mal porque no sale 2,5 a ver un poco 4 tangente de 36,87 es igual a velocidad en y era 3,75 por 10 a la menos 4 por 4 por 1 como así por 10 a la menos 25 y eso salía 1200 esto y abajo yo tengo menos 4 y no era 4 era 1200 a ver un poco porque me salió todo eso por multiplicado por 1,000 menos 19 por eso de arriba sale 1200 efectivamente ¿verdad? algo que esté metiendo mal algo se mueve velocidad no en el general se mueve más a 2 por el menos 25 4 electrones 4 por esta ahora ya está 26,87 que es ese ángulo ahora aquí entre 36,87 ¿cuánto vale? 0,75 por 4,000 sobre 1200 2,5 sale no sé qué dicen metí mal parece sale exactamente 2,5 Newton por color acá le pone vol por metro pero es lo mismo ahora ¿por qué pone que es hacia abajo? porque la carga es negativa yo no me fijé la carga es negativa por lo tanto para que se mueva hacia arriba mi campo eléctrico tiene que ser hacia abajo ahora está en el parcial muchas equivocaron la carga es negativa por lo tanto el campo eléctrico tiene que ser hacia abajo para que se mueva hacia arriba ahora entonces esto tiene que salir menos así o le pongo nomás E hacia abajo ahora en J negativa así es el resultado de la primera parte en el parcial creo que salió luego este o sea no nos nombró por el mismo ejercicio para el caso B ¿qué es lo que pasa? para el caso B esto se está moviendo así se está moviendo en una circunferencia como se mueve en una circunferencia esa circunferencia tiene un cierto radio ahora acá entra en esta dirección por lo tanto el radio va a estar perpendicular a esta dirección está en algún punto acá y acá sale formando un ángulo de 36,87 por lo tanto el radio está en algún punto perpendicular a esta así esta va a ser acá 90 y esta va a ser acá 90 ¿cómo calculo esta radio? y esto va a ser así esto se va a mover acá en forma de circunferencia ¿y cómo calculo esa radio? y esa radio puedo calcular haciendo que puedo calcular haciendo que esta distancia de acá ¿cuánto vale? 1,5 ¿y esta de acá ¿cuánto vale? 1,5 ¿verdad? esta de acá vale 1,5 el radio es esta porción que está ahí ahora el radio es este de acá este y es también todo eso ¿verdad? ya tengo ya muchas formas de resolver esto ¿verdad? este ángulo de acá también es 36,87 ¿verdad? porque este ángulo es perpendicular a este lado y este ángulo es perpendicular a este lado entonces este ángulo es igual a este ángulo pero este ángulo es igual a este ángulo ¿verdad? porque no no, no, no no, no no estaría aumentando son iguales ahora un poco otro dato que puedo tener ah, sí son iguales realmente esto es 38,87 porque este lado es perpendicular a este lado y este lado es perpendicular a esto o sea este es perpendicular a este y este es perpendicular a este entonces este ángulo 18,87 y esta resulta ya ¿verdad? porque yo sé que seno de 36,87 va a ser cateto opuesto sobre hipotenusa cateto opuesto es 1,5 y hipotenusa es R entonces el radio va a ser igual a seno 76,87 o no 1,5 sobre seno de 36,87 y eso da 2,5 y si se mueve con un radio de 2,5 metros yo sé que el radio es igual a masa por velocidad sobre Q por B y de acá tengo que B va a ser igual a M por B sobre Q por R M era 2 por 10 a la menos 25 por la velocidad que es 4000 metros por segundo sobre Q que es 4 por 1,6 por y a la menos 19 por R que es 2,5 y se tiene que salir 0,5 2 por 10 a la menos 25 por 4000 sobre 4 por 1,6 por 10 a la menos 19 por 2,5 eso es siempre me sale diferente me sale 5 por una unidad media diferente porque estoy haciendo mal me sale poniendo con esa unidad media ah pero acá no me salió luego tampoco en el resuelto con la unidad media ah saben porque está 0 está 1000 acá salió lo mismo pero no confundí nada salió 100 y 9 esto sale 0,000 5 Tesla que es lo mismo que 0,5 mil Tesla porque estoy con 1000 para pasar a 1000 recuerden creo que vieron ya ese caso espero les daba mal la unidad de medida son muy importantes tengan en cuenta que 1000 no es lo mismo que o sea que 1000 vivió en 1000 ¿hay alguna duda acá? ¿alguna consulta? ¿y cómo sé el sentido? porque acá pongo que es hacia arriba porque pongo que es acá quiero decir ¿verdad? estaba diciendo que es así está diciendo que este es X este es Y y este es Z ¿verdad? o realmente acá no específico si Z es saliente o entrante ¿verdad? pero lo que sí que acá el campo tiene que ser entrando o saliente si el campo fuese entrante o sea si yo quiero que se vaya hacia arriba y las cargas negativas tienen que hacer lo contrario ¿verdad? la velocidad se mueve así si yo cierro esto hacia adentro si yo cierro hacia adentro voy a tener el pulgar hacia arriba y ahí se va a cumplir ¿verdad? entonces diría que tiene que ser entrante pero la carga es negativa entonces hacer lo contrario es lo que suponemos entonces va a ser saliente ¿verdad? porque si hacemos la regla de la mano derecha acá pongo mi mano hacia la velocidad la velocidad es así inicialmente le pongo mi mano así si yo quiero que se vaya hacia arriba el pulgar tiene que estar hacia arriba ahora se implica cerrar la mano hacia la pantalla entonces la fuerza magnética tiene que ser así pero la esperanza es negativa entonces lo contrario va a ser así o sea la fuerza magnética va a ser saliente profe puede volver a repetir esa parte bueno viste que acá no sabemos sabemos ya que es un campo magnético y sabemos ya el radio ahora ahora esto puede ser entrante o puede ser saliente ¿verdad? el campo podría ser entrante en este caso sería saliente o entrante no sabemos puede ser entrante o saliente ¿cómo yo sé si va a ser entrante o saliente? yo sé que entró por acá y que salió por acá entonces tiene que haber una fuerza magnética en este sentido ¿verdad? en este acá tiene que ser hacia arriba y acá tiene que ser siempre siempre es perpendicular a la trayectoria ¿verdad? la fuerza magnética va a ir cambiando así en este punto yo sé que está entrando de manera horizontal entonces vamos a hacer con la regla la mano derecha para saber si es hacia arriba o para saber si es entrando o si es saliente primero como hago pongo la mano hacia el primer vector ¿verdad? si yo quiero que el pulgar quede hacia arriba tengo que cerrar así ¿verdad? bueno porque si es que cierro de la otra manera si quiero que quede abajo tengo que cerrar así como yo quiero que quede el pulgar arriba voy a cerrar así entonces el campo tendría que ser tendría que ser entrante a la pizarra tiene que ser así el campo ¿verdad? pero recuerden que la carga es negativa acá vemos que la carga es negativa y si la carga es negativa es lo contrario de lo que supusimos no va a ser entrante va a ser saliente por eso o sea por eso al final cambio otra vez porque es negativo entonces nuestra regla la mano derecha es toda al revés ¿verdad? todo lo que suponemos es al revés como acá yo supuse que tiene que ser entrante pero la carga es negativa entonces realmente va a ser saliente porque es negativo y como es negativo el efecto va a ser contrario a ver si se entiende sí profe ahí ya entendí gracias dale de nada bueno no sé si hay alguna otra duda con este pasamos al siguiente bueno teatro clásico clásico muy interesante bueno acá tenemos el caso de un selector de velocidad bueno realmente este no es un selector de velocidad este es un bueno también es un selector de velocidad hay muchos tipos de selector de velocidad en esta vida realmente bueno pero lo interesante en este caso es que como les digo hay muchos muchas variables de esto bueno vamos a comenzar ahora tenemos un espectrómetro de masas bueno realmente es un espectrómetro de masas combinado con un selector de velocidad tenemos un espectrómetro de masas que se muestra en las fibras esquemáticamente la magnitud del campo eléctrico entre las placas de selector de velocidad es 2,5 por 10 al cubo y el campo magnético tanto en el selector de velocidad como en la cámara de deflexión es 0,035 tesla calcule el radio de la trayectoria para unión de una sola carga con una masa de 2,18 por 10 de la 26 kilogramos bueno vamos a hacer entonces este es un selector de velocidad funciona de la siguiente manera si yo tengo acá acá lo que está dibujando es el selector de velocidad esta parte es un selector de velocidad ¿por qué? porque solamente las cargas que tengan una determinada velocidad van a poder salir de esta cámara ¿por qué pasa eso? voy a dibujar esto acá en otro color voy a hacer nomás lo siguiente para eso la tecnología esto que está acá ahí se coló mi computadora se va a apagar mi computadora se va a apagar mi computadora ahí se va a apagar por suerte cada vez que tengo este mi pizarrito se quiere colgar voy a dibujar así porque me gusta más dibujar así acá vamos a utilizar lo siguiente si esta carga se está moviendo así y acá tenemos un campo eléctrico así y un campo magnético que está en verde sobre esta carga van a aparecer dos fuerzas va a aparecer un campo eléctrico hacia abajo una fuerza eléctrica hacia abajo igual a E por Q y si se mueve así y el campo es así va a aparecer también una fuerza magnética hacia arriba o sea para eso están los colores ahora la fuerza magnética va a ser así perdón la fuerza eléctrica va a ser igual hacia abajo que va a ser E por Q y hacia arriba va a aparecer una fuerza magnética que va a ser igual a Q por B por B si yo quiero que esto se mueva en esta dirección entonces FM tiene que ser igual a FE para que se pueda mover con velocidad constante si FM es mayor a FE se va a ir hacia arriba si FM es menor a FE se va a mover hacia abajo solamente si FM es igual a FE se va a mover esto en dirección del eje X si no se va a ir hacia arriba se va a ir hacia abajo dependiendo de cuál sea mayor entonces yo igual a esto voy a tener que Q por B por B va a ser igual a E por Q entonces se va a ir con esto entonces voy a tener que B va a ser igual a E sobre B solamente las partículas que tengan esta velocidad van a poder salir de esta cámara del selector de velocidad porque si tuviesen una velocidad menor a E sobre B entonces lo que va a pasar es que esto de acá va a ser menor a esto entonces va a ir hacia abajo si este número fuese mayor a esto este se va a ir hacia arriba o sea si es que la velocidad es distinta de E sobre B la carga se va a desviar solo si la velocidad es igual a E sobre B la carga va a irse con velocidad constante y va a salir acá va a poder salir eso para la primera parte entonces como está en un selector de velocidad yo ya sé con qué velocidad va a salir de acá y esto es un espectrómetro de masa que es simplemente esto realmente la facultad creo que están usando esto ahí con la parte de ese experimento que están haciendo ahí con la facultad están haciendo un experimento de esto o sea no sé si hacen esa parte de ello pero está haciendo un experimento en conjunto con el CERN que es el mayor del mundo en cuanto a experimentos con partículas entonces ¿para qué sirve esto? para hacer si yo tengo miles de caras por ejemplo en el espacio me están llegando miles de caras ¿qué es lo que pasa en la idea real? en el espacio me están llegando muchísimas muchísimas partículas yo puedo colocar un selector de velocidad y hago que solamente pasen las partículas que tienen una cierta velocidad entonces en esta cámara van a salir solamente las partículas que tengan esa velocidad y además ¿qué pasa? yo puedo acá ahí yo con un selector de velocidad ya tengo ya las que tienen una sola velocidad ¿qué pasa si quiero solamente las partículas que tengan una determinada masa? y hago un espectrómetro de masa que sería este que está acá ¿verdad? aparte yo puedo puedo colocar por acá otro agujero ¿verdad? y como yo ya sé la velocidad yo puedo hacer yo puedo jugar con este radio con este radio para que giren y salgan por acá las partículas que tienen una determinada masa y una determinada velocidad ¿verdad? porque la velocidad yo ya manipulé entonces si yo quiero si yo quiero que justo por acá un agujero voy a hacer que justito las partículas que tengan una determinada masa hagan este giro ¿verdad? ¿por qué? porque yo sé que R es igual a M por B sobre B sobre Q ¿verdad? y yo ya sé que que esto de acá yo ya sé esta B ya estoy regulando acá ¿verdad? y la Q ya sé ¿verdad? la Q tiene que ser dato y después B yo yo controlo ¿verdad? dependiendo de cuál es la masa que yo quiero quiero hacer que salga por acá ¿verdad? o sea esa nomás es mi variable entonces ¿yo qué hago? acá filtro todas las cargas todas las cargas que tengan una determinada velocidad y esta parte filtro las cargas que tienen una determinada masa entonces por acá me van a salir solamente las cargas que tengan una determinada masa que yo estoy calculando y una determinada velocidad que yo también quiero ver entonces si me llegan millones de partículas del espacio yo por un espectrómetro de masa puedo filtrar solamente las cargas que tengan una determinada masa que me interese y una determinada velocidad que me interese la escultura general ahora a nuestro ejercicio ya saben como funciona entonces vamos a hacer ahora bueno para terminar la clase test un billito yo tengo que la fuerza la fuerza magnética va a ser llevada a la fuerza eléctrica para el primeramente para el selector de velocidad o en el selector de velocidad tengo que la fuerza magnética es igual a la fuerza eléctrica esto que implica que Q por B por B es igual a Q por E se va a hacer con este y queda que B es E sobre B E es 2,5 por E al cubo volt por metro y recuerden que es lo mismo que newton por coulomb ¿verdad? ¿por qué? porque volt no sé cómo explicar ahora volt es trabajo por volt es era la integral de E por D ¿verdad? que era newton por coulomb voltaje era E por D ¿verdad? era newton por metro si yo vivía con metro tengo otra vez newton por coulomb entonces ya está ahí esto es lo mismo 2,5 por E al cubo sobre B que es 0,035 y la velocidad entonces va a ser una velocidad bastante grande ahora como es característico de las partículas las partículas que se mueven tienen cargas enormes esto va a ser 71,428 metros por segundo y ya está ya la velocidad ya tengo ya definido la velocidad ahora que me queda definir el radio que es lo otro que me pide y el radio es M por B sobre B por y yo ¿qué quiero? yo quiero el valor de M de R ¿verdad? la masa ya sé la velocidad ¿cuánto vale? y la velocidad vale acá yo realmente había reemplazado ahora por donde me importaba tanto realmente ah ya sé ya lo que pasó yo pues no tengo cuánto vale ah si ya tengo la B que es 7 no sé por qué la masa la masa 2,18 por 10 a la menos 26 por la velocidad que es 7,140 esto ¿verdad? B que es 0,035 y Q que es Q no es de la toda ahora acá yo tengo que Q si es dato que sea que Q debió ser dato acá ah acá dice una sola carga con masa la verdad que debió haber dicho acá la carga porque si no te dice la carga no tiene mucho sentido considero el espectrómetro de la figura y calculo el radio de la trayectoria de un ión de una sola carga bueno acá está en el resuelto está 1,62 por 10 a la menos 19 suponiendo que esta una sola carga se refiere a un solo electrón ¿verdad? acá sí no sé como es un ión ¿verdad? se entiende que es un electrón ¿verdad? un trácte de un ión es igual a un electrón ahora pero bueno eso debía haber aclarado bien el ejercicio y acá reemplazando todo solo 0,28 metros y ya está lo importante acá era realmente acá estos ejercicios no no son tan difíciles en la parte de matemáticas sino que en entender lo que te piden este problema era facilito este era cortito ¿verdad? pero tenías que entender que es lo que te pedía ahora en una hoja ya se resolvió prácticamente en una hoja ya se resolvió pero tenías que cerrar el contrato ahora acá son muy conceptuales los ejercicios bueno y después ya no tengo más el ejercicio para hoy no sé si hay alguna consulta algo que no quedó claro a ver voy a ver si no hay mensajes no me implica de ver como así que ya hace rato ya bueno se entendió gracias bueno si no hay ninguna duda entonces quedamos atacados por hoy esta semana todavía no hay taller y entonces nos vemos la semana que viene ya tienen ejercicio en el aula para practicar esta parte bueno entonces nos vemos la semana que viene a la misma hora y por el mismo canal adiós y Gracias.